sin recreo de daniela márquez colodro capítulo 19 florencia íbamos en el metro esa tarde con marta ha sido un calor desesperante dentro del vagón que para colmo iba repleto ese día nos ofrecimos para ir a la vaga a la vega central a comprar los condimentos para el negocio y ya estaba arrepentida como marta salía temprano ese lunes y yo no estaba yendo al colegio era lo mínimo que podíamos hacer además ella me juró que prácticamente no tendríamos que caminar una vez dentro pude sentir varias miradas sobre mi cuerpo pero traté de pensar en otra cosa marta canturreaba bajito uno de los boleros favoritos mientras yo iba concentrada en un escolar un poco menor que yo que iba acompañado de una mujer de alrededor unos 40 años calva sin ceja ni pestañas y con unas ojeras muy profundas ella iba sentada y él de pie a su lado seguro tiene cáncer pensé y seguro es su mamá tenían exactamente la misma nariz y los mismos ojos los observé de tanto en tanto que para no para que no notaran que los estaba mirando yo sé lo que es sentir ese tipo de incomodidad conozco muy bien esa sensación entonces no sé por qué recordé aquella mañana de invierno hace algunos años cuando la inspectora arditi irrumpió en la sala y atacó a gonzalo de la clase y sacó a gonzalo de la clase su madre había muerto fue una larga enfermedad siempre supimos que estaba enferma de cáncer prácticamente desde que él nació recuerdo haberla visto un par de veces en el colegio siempre en su silla de ruedas tan pálida tan frágil gonzala gonzalo no tenía hermano y su padre un importante hombre de negocio se lo pasaba viajando por el mundo las pocas veces que lo vi andaba muy bien vestido al extremo elegante nunca había mi papá a usar un traje así ni siquiera para el matrimonio de tío dan esa tarde mientras viajaba con marta pude ver el rostro de esa desconocida la verdadera cara de la muerte y sentí una pena infinita por ese muchacho lo imaginé sentado en una banca de la iglesia llorando frente al ataúd de su madre no sé por qué pero lo imaginé con el rostro de gonzalo y de pronto volví a aquella mañana de clase a la interrupción de la inspectora y a su rostro confundido saliendo de la sala con su mochila al hombro temiendo lo peor más bien sabiéndolo sabiendo que su mamá había muerto mientras él estaba en el colegio recordé el funeral la iglesia el frío el par de chicas tocando la guitarra a todos nosotros sentados a un costado y a gonzalo en medio de su nana de toda la vida y de su abuela al otro no recuerdo haber visto a su papá ese día pensaba en eso recreando en mi mente el rostro de la mamá de gonzalo cuando el tirón de marta me hizo reaccionar para que nos bajáramos porque ya estábamos en la estación del metro patrona patronato antes de bajar me volteé para ver por última vez el rostro de esa madre y el de su hijo pero la multitud me lo impidió